Ser mujer TIC es valerse de las herramientas tecnológicas disponibles, como el centro de relevo. Cuando se tiene un familiar lejos, queremos comunicarnos con ellos y para esto está el centro de relevo que nos permite hacerlo tranquilamente. Karen se fue y nada que sale de ella no me llama, no, y en Bogotá que está lloviendo tanto, no, y con estos fríos será que está enferma, no, 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 pero es que esa muchacha por qué no me llama, entonces, ¿qué voy a hacer yo? No sé qué hacer, esperar a ver que me llame, pero es que es más ingrata. Karen sí, no, 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 tenaz. Una persona sorda se comunica con usted. Ay, qué bueno, qué bueno, ¿quién me llama? Venga, venga, que me está llamando mi nietecita. Karen dice, ¿por qué no me había llamado? ¿Qué pasó? ¿Por qué se han olvidado de todos nosotros? ¿Vean todos preocupados por usted? Nada que nos llamaba, ¿qué me cuentan? Bien, abuela, lo que pasa es que he estado trabajando mucho, también con muchas cosas de la universidad, muchos trabajos, de hecho, por acá está lloviendo mucho, está haciendo un frío, pero bien, estoy muy bien, de salud muy bien y todo muy bien, abuela. MINTIC, el futuro digital es de todos.